Hoy la noticia es que un sacerdote, después de haber violado desde los 13 años a un niño, a los 16 años, cuando el chamaquito dice que lo va a delatar, lo mata a martillazo. Lamentablemente aquí la gente tiene a veces una ceguera que no se le termina de quitar. Demasiada ya historia dentro de la iglesia. No le suelte a su muchacho, ni a padre, ni a monja, ni a nadie, ni a pastores, ni a nadie. Y que me disculpen que no estoy hablando en contra de la iglesia, pero en el nombre de la fe aquí se han cometido muchas aberraciones. Yo soy una mujer de fe, pero a mis hijos yo no se los suelto a nadie. Y eso de monaguillo, eso hay que ver lo que se va a hacer con eso. Porque ya han pasado demasiado casos. ¿Qué hacen unos muchachos de que de monaguillo? Si usted no está ahí supervisando a su muchacho, no le suelte a su muchacho a nadie. Que esta sociedad está en descomposición, ni hembra ni varón. No le suelte a su muchacho a nadie.